A continuación, vamos a ver algunos conceptos relacionados con la representación de los circuitos que ya vimos al comienzo del curso, así que vamos a repasarlos. Vamos a definir qué se entiende por rama. Una rama es un elemento o grupo de elementos de un circuito que presenta dos terminales y del que se conoce su ecuación de definición. Ahora ya podemos establecer qué era eso de la relación entre tensión e intensidad. Era la relación de definición de la rama del circuito. Para este circuito de aquí, de la figura, podemos distinguir desde 6 hasta 8 ramas en función de los elementos que consideremos forman parte de una rama. Las cuento. Tenemos una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, cinco ramas, seis ramas, siete ramas y ocho ramas. Son ramas, son elementos o conjuntos de elementos de los que conozco su ecuación de definición. Pero la elección de las ramas podría haber sido diferente si en vez de considerar estos dos elementos por separado los hubiese considerado juntos y hubiese considerado que todo esto es una fuente real de tensión, elemento del cual también conozco su ecuación de definición, o que estos dos elementos juntos son o constituyen una fuente real de intensidad, elemento del que también conozco su ecuación de definición. Es decir, este circuito puede tener seis o puede tener ocho ramas. En función de qué nos interese, elegiremos un número u otro número. A partir de la definición de rama ya podemos establecer la definición de nudo. Como ya conocíamos, un nudo es un punto donde se unen dos o más ramas. Así pues, en este circuito hay unos nudos que son clarísimos, como son el nudo A, el nudo B, el nudo C y el nudo D, que son puntos donde se unen tres ramas. Pero, en función de la elección que hayamos hecho de ramas, por ejemplo, aquí también podemos tener un nudo. Es decir, si yo considero la R2 por separado y la SUG por separado, el punto donde se une la rama de R2 y la rama de SUG puede ser un nudo. O sea que podemos tener un nudo más o un nudo menos en función de cómo consideramos las ramas del circuito. Por otra parte, se llama grafo reticular de un circuito a la representación de un circuito mediante segmentos orientados, donde cada rama de ese circuito se sustituye por un segmento con una flecha que indica la referencia de tensión e intensidad que le ponemos a esa rama. O sea que este sería el grafo reticular del circuito de arriba, donde hemos asignado referencias a las excesiones y las intensidades de cada rama. Otro concepto que tiene que ver con la representación de los circuitos es que es un lazo. Se entiende por lazo el conjunto de ramas de un circuito que forman una línea cerrada. Entonces, de esta manera, si yo elijo un lazo de este circuito, pues tendré que la rama 5 junto con la rama 1 junto con la rama 4 forman una línea cerrada, sería un lazo. La rama 1 con la rama 3 y la rama 2 forman otro lazo cerrado, sería un lazo del circuito. La rama 4 con la rama 3 y con la rama 6 forman otra línea cerrada, sería otro lazo del circuito. Pero también sería un lazo del circuito la rama 5, la rama 6, la rama 2, es un lazo del circuito que es este exterior, también es una línea cerrada formada por ramas del circuito. Es decir, que toda línea cerrada que pueda formar mediante rama del circuito es un lazo de ese circuito. Y por último voy a definir qué se entiende por malla. Una malla es un lazo de un circuito que no contiene ningún lazo en su interior. Es decir, todas las mallas son lazos, pero no todos los lazos son mallas. Por ejemplo, en los lazos que hemos construido antes, el lazo 5, 6, 2, este lazo de aquí no es una malla, porque contiene otros lazos, otras líneas cerradas en su interior. O sea que ramas de este circuito tienen únicamente tres. Este lazo de aquí no contiene ningún lazo en su interior, este lazo de aquí también es una malla, no contiene ningún lazo en su interior y este lazo de aquí también es una malla, no contiene ningún lazo en su interior. Sin embargo, este lazo de aquí, el exterior, no es una malla, porque contiene otros lazos en su interior. Como decía, hay métodos de análisis que prefieren que el circuito contenga fuentes de tensión y métodos de análisis que prefieren que el circuito contenga fuentes de intensidad. Y aparte, alguna configuración de alguna rama de un circuito que nos va a permitir simplificar el circuito. Entonces, esto lo hemos recogido todo dentro de este apartado que se llama equivalencia de entrón. Como decía, hay métodos que prefieren fuentes de tensión, hay métodos que prefieren fuentes de intensidad y nosotros podemos hacer una equivalencia entre fuentes reales. Solo entre fuentes reales, es decir, no podemos establecer esa equivalencia entre fuentes ideales. Solo podemos establecer la equivalencia entre fuentes reales de tensión y fuentes reales de intensidad. Para establecer esta equivalencia, vamos a definir primero que entendemos por qué dos dipolos son equivalentes. Dos dipolos activos son equivalentes si respecto de sus terminales, al cargarlos con el mismo receptor, la tensión que aparece entre sus bornes y la intensidad que entra o sale por esos terminales es la misma. O sea que si tenemos dos dipolos, a esos dos dipolos le conectamos el mismo receptor y vemos que la tensión que aparece en los dos casos es la misma y la intensidad que circula por esos terminales es la misma, entonces podremos decir que esos dos dipolos son equivalentes. Entonces, en nuestro caso, estamos tratando de ver equivalencia entre fuentes reales, es decir, vamos a ver qué ocurre o en qué condiciones una fuente real de tensión es equivalente a una fuente real de intensidad. Por eso lo que vamos a hacer es suponer, en primer lugar, una fuente real de tensión, después una fuente real de intensidad y vamos a cargar esas ambas fuentes con el mismo receptor. Y una vez que hayamos cargado esas fuentes con el mismo receptor, vamos a calcular la tensión que aparece en bornes de cada una de estas fuentes en estas condiciones. De manera que aquí tienen, esta es la fuente real de tensión conectada a un receptor, esta es la fuente real de intensidad conectada a un receptor. Fíjense que hemos generalizado la representación, el modelo de la fuente real de tensión. Nosotros hasta ahora las fuentes reales de tensión las poníamos como una fuente de continua y una resistencia, que era la resistencia interna de la fuente. La generalización del modelo de la fuente real de tensión es una fuente de tensión, sea cual sea, puede ser continua, sinusoidal, trapezoidal, cuadrada, la que sea, y en serie ahora colocamos una impedancia, que es la impedancia interna de la fuente. De la misma manera, el modelo de la fuente real de intensidad es una fuente ideal de intensidad, que repito, puede ser continua, sinusoidal, de la forma que quiera, y en paralelo con ella una impedancia o una admitancia. O sea, que este es el modelo general de una fuente real de tensión y este es el modelo general de una fuente real de intensidad. Y a estas dos fuentes reales yo les descargo, o sea, les conecto el mismo receptor. En estas condiciones voy a calcular la tensión que aparece en bornes de estos dipolos y la tensión que aparece en bornes de estos dipolos de aquí. Primero, la tensión que aparece en bornes de estos dipolos. Bueno, por la tensión que tengo aquí, si aplico la ley de Critchell de las tensiones, tendré que esta tensión será la que suministra la fuente ideal de tensión menos la tensión que queda aquí en la impedancia interna de la fuente. ¿Vale? Que es lo que está diciendo aquí, en esta expresión de aquí. Y si aplico la ecuación de definición de esta impedancia, pues el valor de la tensión en bornes de la impedancia, como el sentido de la referencia de tensión y el sentido de la referencia de intensidad coinciden, pues esta caída de tensión será el valor de la impedancia por la intensidad que circula por ella. Es decir, que es este término de aquí. En resumen, la caída de tensión que habrá en bornes de esta fuente real de tensión será la tensión que suministra la fuente menos la caída de tensión en bornes de la impedancia interna. Voy a hacer lo mismo con la fuente de intensidad. Es decir, voy a calcular la tensión que hay en bornes de la fuente de intensidad. Entonces yo diré que esta tensión que aparece en bornes de la fuente de intensidad será igual a la tensión en bornes de esta impedancia, que es la impedancia interna de la fuente. Y la tensión en bornes de la impedancia interna de la fuente, Si aplico la ecuación de definición de la impedancia, será el valor de la impedancia por la intensidad que circula por ella. Si aplico la ley de Kirchhoff de las intensidades a este nudo, la intensidad que circula por la impedancia es la intensidad que llega a este nudo proveniente de la fuente menos la que sale del dipolo. Es decir, la intensidad I sub Z' es I sub G, que es la intensidad que suministra la fuente ideal, menos la que sale del dipolo. Así que si hago esta sustitución, o sea, esta intensidad I sub Z la sustituyo por estos valores, obtengo esta expresión de aquí. Y es que la caída de tensión en bordes de la fuente real de intensidad es la impedancia interna de la fuente por la resta entre la intensidad que suministra la fuente y la intensidad que sale del dipolo. Si deshazo del paréntesis, pues me queda esta expresión de aquí. En resumen, la tensión en bordes de la fuente de tensión, he obtenido que es I sub G menos ZD por I1. La tensión en bordes de la fuente de intensidad, he obtenido que es U sub 2 es igual a Z' por I sub G menos Z' por I sub 2. Y hemos dicho que dos dipolos son equivalentes si sus tensiones, la tensión que aparecen en sus bordes son iguales y la intensidad que circula por sus terminales es igual. Es decir, que lo que voy a imponer es que la tensión U1, la tensión U sub 2 sean iguales a la tensión U y que la intensidad que circula por el dipolo 1 sea igual a la intensidad que sale del dipolo 2 y que sea igual a la intensidad I. Entonces, si esto se tiene que cumplir, pues fíjense que a partir de estas dos expresiones que tengo aquí, a partir de estas dos expresiones, se ha de cumplir que, en primer lugar, la impedancia de las fuentes, tanto de la fuente real de tensión como de la fuente real de intensidad, han de ser iguales. Y, en segundo lugar, se ha de cumplir que el valor de la fuente de tensión ideal ha de ser igual al valor de la fuente ideal de intensidad multiplicado por la impedancia interna de esas fuentes. Repito, las impedancias han de ser iguales y el valor de la fuente de tensión tiene que ser igual al valor de la fuente de intensidad por la impedancia de ambas fuentes, que hemos dicho que son iguales. Así que, de esta manera, si a nosotros nos dan una fuente real de tensión y el método de análisis nos exige que tengamos fuentes de intensidad en el circuito, la podremos transformar en una fuente real de intensidad y ya hemos cumplido las condiciones del método de análisis o viceversa. Si nos dan una fuente real de intensidad y el método de análisis exige que tengamos fuentes de tensión, por lo que hacemos es que podemos hacer la fuente de tensión equivalente a la fuente de intensidad y ya tendremos las condiciones que requiere el método. Es decir, que si tengo una fuente real de tensión y me interesa tener una fuente real de intensidad, lo que hago es el cambio en este sentido de la flecha y diré que, en primer lugar, las impedancias han de ser iguales. Es decir, construiré una fuente real de intensidad que tenga una impedancia en paralelo que sea igual a la impedancia que la fuente de tensión tiene en serie. Y el valor de la fuente de intensidad será el valor de la fuente de tensión partido por la impedancia interna de la fuente. Al contrario, si tengo una fuente real de intensidad y me interesa tener una fuente real de tensión, porque el método así lo exige, pues entonces hago el cambio siguiendo esta flecha y me construyo la fuente real de tensión con una fuente ideal de tensión que tendrá como valor el valor de la fuente de intensidad multiplicado por la impedancia interna de la fuente y le pondré en serie una impedancia interna que será la misma impedancia que tiene como en paralelo la fuente ideal de intensidad. De esta manera puede pasar de un tipo de fuentes a otro tipo de fuentes y cumplir los requisitos del método de análisis. En esta transformación no he dicho un detalle que es importante. Es decir, si transformo de fuente de tensión a fuente de intensidad, la flecha de la fuente de intensidad la pondré apuntando hacia el terminal de la fuente de tensión donde está el signo positivo. Fíjense que en este caso he puesto la flecha hacia arriba. Si el cambio es el inverso, si transformo de fuente real de intensidad a fuente real de tensión, lo que hago es poner el más de la fuente de tensión en el terminal hacia donde apunta la flecha de la fuente. En este caso el terminal que apunta la flecha de la fuente es este, con lo cual aquí coloco el más de la fuente. Y lo que es importante y hay que tener en cuenta es que esta equivalencia es sólo válida para el resto de elementos que hay en el circuito, pero no es válida para los elementos que intervienen en la transformación. Es decir, el resto del circuito no se entera que pasa de una fuente real de tensión a una fuente real de intensidad. Pero esta fuente y esta fuente sí se enteran. O sea que el cambio es equivalente para todos los elementos del circuito, salvo para los que intervienen en la transformación. En esta transformación interviene la fuente ideal de tensión y la impedancia. Quiere decir que esta equivalencia no es válida para esos. Es decir, que esta impedancia no ve la misma potencia, no absorbe la misma potencia en este circuito que en este circuito. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando nosotros transformemos en un circuito una fuente de tensión o una fuente de intensidad o una fuente de intensidad o una fuente de tensión, tendremos que tener en cuenta que el cambio es válido para todos los elementos menos para esos elementos de la propia fuente. O sea que por eso está aquí en la tensión y en el recuadrado. Porque hay que tener cuidado con, cuando se hace una transformación, qué elementos no se enteran de esa transformación o qué elementos sí se enteran de esa transformación. Otras situaciones que se pueden dar en nuestros circuitos son las que se muestran en esta transparencia. Aplicar estas equivalencias nos puede ayudar a simplificar el circuito. Si bien hay que tener en cuenta que no es obligatorio hacerlas. Es decir, se pueden aplicar para simplificar el circuito, pero no por eso siempre hay que aplicarlas. La primera situación es la que viene expresada aquí en esta figura y es aquella en la que tenemos una fuente ideal de tensión. Repito, tiene que ser una fuente ideal de tensión en paralelo con cualquier elemento. Da lo mismo que sea la impedancia, una fuente de intensidad, el elemento que sea. Todo este conjunto es equivalente a la fuente ideal de tensión solamente. Es decir, el resto del circuito no se entera si tiene la fuente ideal de tensión y los elementos en paralelo con ella o tiene solo la fuente ideal de tensión. Es decir, de cara al resto del circuito, nosotros podemos eliminar todos los elementos que están en paralelo con la fuente ideal de tensión. Eliminar esos elementos significa, en este caso, sustituirlo por un circuito abierto. ¿Por qué ocurre esto? Pues ven que es muy sencillo. Es decir, la tensión que hay entre estos puntos los fija la fuente real de tensión. Es decir, la tensión que hay entre el punto 1 y el punto 1' la fija la fuente ideal de tensión, esta de aquí. Y esta tensión entre los puntos 1 y 1' es la misma, es la que fija la fuente ideal, estén el resto de elementos o no estén. O sea que, repito, cualquier elemento en paralelo con una fuente ideal de tensión, los puedo eliminar, sustituir por circuitos abiertos, sin que el resto del circuito se entere de este cambio. La siguiente situación que se puede dar es que tengamos varios elementos en serie con una fuente ideal de intensidad. Repito, con una fuente ideal de intensidad. Entonces, de cara al resto del circuito, yo puedo eliminar todos los elementos que están en serie con una fuente ideal de intensidad. En este caso, eliminarlos significa sustituirlos por un cortocircuito. Al resto del circuito le da lo mismo, que tener la fuente ideal en serie con esta impedancia y en serie con esta fuente, que tener solo la fuente ideal de intensidad. ¿Por qué? Porque por esta rama va a circular la intensidad que marca la fuente. Por esta rama va a circular la intensidad que marca la fuente. Es decir, esté esta impedancia o no esté, esté esta fuente o no esté, la intensidad que va a circular por esta rama va a ser la intensidad que fija la fuente. Repito, elementos en serie con una fuente ideal de intensidad. Bueno, estos cambios, ya he dicho, son optativos, no es que sea obligatorio hacerlos. Es decir, si en un circuito uno los hace, lo va a simplificar un poquito, pero si uno no ve el cambio, lo deja en el circuito como está y no hace falta hacerlos. Sí que hay que tener en cuenta, como decíamos cuando transformábamos fuentes reales, que el cambio es equivalente para todos los elementos del circuito, salvo para los que intervienen en la transformación que estamos haciendo. O sea, es decir, al resto del circuito que tengamos colgado aquí de 1 a 1' le da lo mismo ver esto que ver esto. Pero a los elementos que intervienen en la transformación no les da lo mismo. O sea, y en la transformación intervienen la fuente de tensión, la impedancia y la fuente de intensidad, por ejemplo, en este caso. A esos tres elementos, para ellos, el cambio no es equivalente. ¿Vale? En la situación de abajo, ¿qué elementos intervienen en la transformación? Pues interviene la fuente, que es la causa de que desaparezca esta impedancia, de que desaparezca esta otra fuente. Entonces, a estos tres elementos, al elemento gracias al cual desaparecen los otros dos, y los otros dos que desaparecen, para esos el cambio no es equivalente. O sea, el cambio es equivalente para el resto del circuito, para aquello que tengamos colgado entre el punto 1 y el punto 1'. Pero para los elementos que intervienen en la transformación, como siempre, el cambio no es equivalente.